bienvenidos a far emblem new mystery emblem último episodio extra obviamente si no incluimos el contenido si incluimos el contenido dlc literalmente si les pongo el contexto hemos hecho la caída que es la historia de la princesa nina el cosa el dragón que es la historia de la princesa minerva y el de chip el que es la de rica y lena vamos ahora al inicio el inicio ha pasado dos años desde que el castillo del milenio ha sido ocupado por camus de sable en otras palabras quiere decir esto es mucho antes de que la princesa niña conociera más o sea que por ejemplo la princesa niña debía tener como unos 14 tenía que tener menos de 14 años respectivamente como mínimo 12 el emperador medeos ordenó a camus que tomara el control total del castillo sin embargo camus desafiando la 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 orden de continuó dándole el cobijo a la princesa niña el tiempo pasé y meleos perdió la paciencia camus le ordenan a camus que tomen a la princesa niña cautiva tú entiendes esposa yo dije que la gente lo que conseguí a la princesa niña no puedes fallarme respectivamente traímela a mí viva como usted donde era mi logro sin embargo no lo veo ordenado esas órdenes al general camus caso nos ha traicionado él se resiste tú sabes que yo podría matarlo a él no me importa yo veo mi señor como usted debe generar camus nosotros hemos recibido la información del general busán de edad él se dirige hacia aquí ya veo parece que el emperador en medio de él ha sucumbido parece que no nos quedamos otros que deberíamos hacer tomar la brisa aquí también aprecio de género como se planea hacer princesa niña de igual de personal de vendrá aquí al palacio en cualquier momento entonces la demanda de edad vendrá pero con qué propósito y el planeta mal ser tomado vuelvo de forma natural aunque claro que nada permanece y debe gracias a mi protección no yo me regreso yo no voy a ir a dos yo sabía por lo tanto debes escapar de aquí del palacio ahora el señor haldi está en la puente del norte él te protegerá de ahí y el seguro mantendrá su competencia sin importar que en cualquier momento ha de estar lista yo con el niño y qué va a pasar contigo tú no estarás en peligro si nosotras escaparon creo que es algo tarde para avisarme yo lo sabía desde hace mucho tiempo tú has tomado otra decisión pues en ese caso por favor que te volví a hacer el tendinete y yo tú te has equivocado princesa yo no le temo a adultos ni a videos simplemente como se trata de grun es todo para mí no puedo traicionarla entonces por qué tú me estás ayudando esto te convierte en criminal pero aún así quieres seguir con grun sabes que te matarán tengo que mencionarlo princesa pero mi vida no es mucho y es largo que todo vamos yo me rehuso era aquella que tu vida se extinga a cambiar de la mía que infantil eres princesa nina pero te recuerdo eh en nuestro primer encontrado hace dos años te recuerdo correctamente tú dijiste este que tú comandarías el grupo de armado de arcanea para derrotar a todos y con el propósito en qué propósito has trabajado durante estos dos años la persona es de ella como a ti la rosa blanca de arcanea de afuera era por tu pasión y entusiasmo tú les das el coraje para seguir es una oportunidad de crear un presente de y unirse para poner a dor o acaso tú quieres que el todo acabe en la ruina y que todo sea un favor nina y eso te das vuelta débil vamos de acuerdo haré lo que tú dices fuerte y claro pero me volte te respectivamente me lo daría todo esto no es simplemente corre simplemente intenta hacer algo en un principio yo dije que yo te odiaba pero en eso no mentía pero me odia a mí misma porque fue amor a primera vista yo no soy tan fuerte pero eso te necesito a mi lado de vuelta que de la princesa que es suficiente yo lo capto veo toma a la princesa esa y guíala los preparativos sí señor vamos princesando nosotros vamos preparando muy bien genercamos nosotros la orden de sable lo vamos a acompañar la orden de sable está para usted y no formamos falta y no hay fuerza que no pueda hacer la oferta no lo puedo hacer nosotros podemos ser felinos como oficiales desde la alianza de cruz y dor efectivamente y esto manera de rehen al príncipe lluevelo y podríven matarlo y de eso es un año así pero no podemos permitir eso en este caso nosotras tres la armamos con usted le saltaremos la armada da y protegemos nuestra tierra de altar yo veo en este caso muchas gracias no sé lamentablemente involucrado ¿se está bromeando? la princesa está lista y nosotras estamos preparados para partir mi general excelente en otras palabras en marcha lo del busán la princesa nina ha vivido del palacio que ¿qué se supone que me estás diciendo? ella ha dejado la tierra con el general camus y algunos otros hombres malditos camus las tres tradicionales al final de cuentas ya se dirigen al norte aurelio entonces la armada se la debería ir al norte nosotros vamos a tener que evitar que camus sucio traidor no te dejaremos escarbar hasta que te rindo bueno malditos tenemos que darnos prisa o nos alcanzará respectivamente mira si yo y yo tú entras a mi lado yo quiero que estés conmigo hasta que lleguemos aurelio nina later ver robert nosotras pasaremos la montaña y protegeremos a la princesa entendido habrán bandidos en la región mate al lado de los partidos sin ningún propósito de escapar nuestro objetivo es garantizar la seguridad a la princesa si señor nina nosotras pasaremos el valle y llegaremos a una fortaleza en el valle donde todos acercamos no se preocupen por mí nosotros no se preocupen por mí para que se hagan una idea literalmente de que se trata este mapa o esta esterpegia nosotros literalmente tenemos que llegar a esta fortaleza aquí tenemos un máximo de 11 turnos solo hay una villa de por medio pero estos tíos realmente no nos van a dejar en paz y entre ellos tenemos a este maracate que según recuerden los maracate tienen daño adaptado o sea que literalmente si nos pega nos va a pegar bastante fuerte en fin la princesa nina como el otro como el otro DLC no tiene ninguna magia de por si en su inventario B está en el nivel 10 5 niveles menos que New Mystery Emre Robert apenas está promocionado pero tiene el arco asesino arco de hierro y la espada y Lader tiene un rey de Ben y tiene lanzas de hierro y otras cosas los tres tienen buenas stats pero no y como tiene la gran debul y la lanza de plata y la lanza y la espada de plata pero en fin dejemos de lado eso y un poco menos en lo que nos toca voy a poner esto por si las moscas nos va a tocar obviamente un camino largo acelto se me olvidó decir esto en esta villa hay unas botas las botas nos servirán efectivamente para poder hacerle frente no vuelven no vuelven no vuelven los goles soldados habrá el número de enemigos para las cosas de grun son los sabres de orden camus es el sable blé porque se tiene equipado el gran dibu sin importar que mantenga se unido y preparado y persigan al enemigo y capturan a la princesa del niño mira oye viste que hay una gran alma del sur se escorre cree que está muy libre tenemos que huirlo más rápido así que ¿a dónde van peleles a dónde van un pelele menos sonica el genico me servirá para la princesa del niño tu primer que curioso le lideras un crítico cuando cuando el propio tenía una cosa una arma capaz de generar críticas me preocupa que el niño que la propia nina se está quedando atrás es lo que me preocupa está muerto y es que la no nos han capturado aún me tengo que batalla es muy dura los soldados de eso me tengo que 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 es un tóxico monstruo es como en el camino que 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 tendré que enviar una balda de bandido en fin dile que habrá una recompensa porque capturé acá vamos vivo sí 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 señor sí señor por la que vean traído refuerza y la princesa nina está a ver quedan dos dos fuera y crítico draco shield uff empezar a descartar no toma te lo hejo esto ahora la cosa clara está es que tenemos como dije antes que darnos prisa ya empezaron a venir ya no quedan tantos enemigos pero eso sí está empezando a llegar refuerza cada vez que deja la princesa nina muy atrás temo que obviamente me alcanza ello primero que eso es lo que me preocupa que no es esperar el personal de cada mus o sea wow siguen viniendo refuerzo ya alcanzaron no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.